La lucha no cesará y las nuevas autoridades de medio ambiente, las autoridades presidenciales tienen que extendernos humanos porque no es solo responsabilidad nuestra. Nosotros somos una institución civil que nos hemos constituido para tratar de amortiguar un poco la depredación que se está llevando a cabo aquí en la Bahía de Manzanilla. Dime, ¿qué pasó con eso? Nosotros llevamos la lucha día a día con la Asociación de Pecadores Guadiana de la Bahía de Manzanilla en conjunto con la Armada Dominicana para contrarrestar la pesca explotadora de chichorro de arate aquí en la Bahía de Manzanilla. Ya que usted sabe que es una pesca que afecta grandemente a la biodiversidad y es algo que afecta mucho a la comunidad aquí. Y la lucha día a día que llevamos en contra de eso es para que en un futuro no muy lejano pueda verse los beneficios hacia aquí a la comunidad de Manzanilla ya que esto es algo que afecta grandemente y necesitamos erradicar eso.